¡Buenos días gente! ¡Ya estamos aquí un día más en local de Aquarius 4K! ¡Nuevo vídeo! ¡De qué mal asunto hoy! ¡Ya lo estáis viendo aquí! Nuevo unboxing, un boxinaco, de esta parte de... bueno, esto viene de parte del patrocinador oficial del canal, ya sabéis cuál es, www.peces.es, aquí tenéis el logo, la página web la vais a tener todo en la descripción, toda la información sobre este vídeo lo vais a tener en la descripción porque ya os digo yo, que viene material, ya veréis. Aquí, en esta caja, gracias a los compañeros de NovoPet, que es el, por así decirlo, el proveedor oficial de JBL en España, entre otras marcas, gracias a ellos hemos podido conseguir el sustrato que vamos a poner en el plantado, ¿vale? Entonces, ahora os diremos cuál es. Os dijimos que íbamos a ser los primeros, es mentira, ya lleva creo que una semana o por ahí comercializado, pero bueno, yo creo que vamos a hacer buenos vídeos sobre este, sobre este sustrato, vamos a hacer, yo creo que un par de vídeos, mientras, o sea, el primero va a ser este, esto va a ser un unboxing, luego vamos a hacer un vídeo sobre el sustrato, única y específicamente sobre él, haremos pruebas de pH, haremos pruebas de KH, de GH, de todo, para ver qué parámetros nos dejaría en el agua, ¿vale? Ya sabéis que el manado tiene unas características especiales y vamos a ver, es que ya os lo he dicho, bueno, si ya sabéis lo que es, bueno, vamos a abrir estos dos paquetitos, vamos a empezar si queréis por el de nuevo pet, os comentamos una cosa en mitad del vídeo, por si queréis conseguir este sustrato y aparte queréis conseguir un descuento, que va a ser bastante interesante, nos ponemos con el de nuevo pet y luego vemos el de peces, ¿vale? Así que vamos al lío, dejamos este aquí en el suelo, con cuidado, madre mía, cómo pesa, y este pesa más, 27 kilacos de caja, así, a lo loco, bueno, lo abrimos, no me quiero andar con muchos rodeos, ya estáis viendo, tendréis la página web del distribuidor en la descripción, obviamente, y mencionaros que tienen una aplicación, ¿vale? Los compañeros de nuevo pet, para el tema de mascotas, ¿vale? ¿Qué aplicación es? MascoWi, vais a estar viendo por ese lado a la pantalla, básicamente, cómo se utiliza, te la descargas, te registras, o sea, acceden mediante Google, Facebook y creo que es correo electrónico, yo accedido mediante Google, lo estaréis viendo ahí, metéis la mascota, o sea, os vais a la sección que queráis, hay diferentes tipos de mascotas, meteros a la que queráis, seleccionáis un pequeño acceso que tienen ellos, un pequeño registro, que básicamente es poner la fecha del acuario y demás, pues a la fecha que montaste tu acuario y qué, y cómo te llamas, básicamente, y una foto, lo hacéis y nada, ya accedéis a la aplicación y vais a ver distintas tiendas con los que ellos trabajan a través de la aplicación y ahí vais a tener ofertas especiales en cada tienda. Si nos vamos a la de peces, ahora lo veremos, ¿qué pasa? Vamos a ver qué nos han mandado, porque no me quiero andar con muchos más rodeos, aquí lo está moviendo, y si, muchos habéis acertado, ¿vale? Es el nuevo JBL manado Dark, la versión negro, o sea, la versión negro del JBL manado de toda la vida de Dios, ahí lo estamos viendo, yo creo que va a quedar genial en el plantado y nada, lo vamos a ir viendo aquí en exclusiva para todos vosotros, que va a ser bastante interesante, vamos a analizar un poquito todo, ¿vale? Los parámetros que nos deja el agua, vamos a ver el crecimiento de las plantas con esto de sustrato, vamos a ver qué tal queda. El tacto parece como bastante, bastante sólido, bastante, bastante duro, ya lo veremos cuando esté montado, la verdad, tiene bastante buena pinta. Bueno, antes de continuar con el vídeo y pasar al paquete, aquí tenemos más bolsas, ya veis que se han portado bastante bien, oye, les damos las gracias desde aquí, y si nos queréis hacer un favor a nosotros, pues oye, meteros todos a la aplicación y hacer uso de esas ofertas, ¿vale? Comentaros que la aplicación Araimo solo está en uso en Madrid, pero la van a extender a toda España, así que pronto, prontito, prontito nos podremos beneficiar de muchas ofertas. Así que nada, muchísimas gracias a NavoPet por este sustrato y a peces, obviamente, que nos han puesto en contacto con ellos. Aquí tenemos tres sacazos de 10 litros, si no me equivoco, cada uno. Y el cuarto, que creo que estaría en la otra caja. Así que nada, vamos a ver la otra caja que tiene. Y os seguimos comentando temas de la aplicación. Que el descuento todavía no hemos dicho cómo se consigue. Bueno, ya tenemos por aquí el otro paquete. Y antes de abrirlo, si queréis conseguir vosotros el manado Dark, somos los primeros a ofrecer un código de descuento para este sustrato, ¿vale? ¿Cómo lo tenéis que hacer? Muy sencillo, accedéis a través de la aplicación. Los que seáis de Madrid, los que no, pronto lo vais a tener para toda España, así que no os pueda la ansia. Accedéis a través de la aplicación, pedís vuestro sustrato Manado Dark, y ya está. De todas maneras, o sea, lo tenéis que pedir en la tienda de peces, ¿vale? Dentro de la aplicación, os vais a la tienda de peces, lo estaréis viendo en el vídeo, como lo estoy haciendo yo. Seleccionáis la opción Manado Dark, entre las ofertas que hay, y nada, os aplicarán un 10% de descuento sobre este producto. Beneficiaros y utilizarlo, que merece la pena. Y si lo compráis a través de la aplicación y a través de la tienda online de peces, yo creo que lo pondrán a mandar, o sea, lo van a mandar a todos. Así que nada, hacer uso de ese pequeño descuento, que merece la pena. Mientras, vamos a ver aquí qué nos han enviado los compañeros de peces. Por aquí, como siempre, carta de agradecimientos, etcétera, etcétera, etcétera. Esto va para todos los envíos. No falla, ¿vale? Y vamos a ver qué hay por aquí. ¡Eh! Una cajita para nuestra gambichuela. Dice, esto ya veremos qué es. Que va a ser bastante interesante verlo. Y bueno, por aquí va el otro saco de Manahogar, ¿vale? Cuatro sacos de 10 litros, 40 litros, para el 300 litros, que no está nada, nada mal. Más del 10% del volumen va a ir en sustrato. Así que nada, queréis ver lo que hay aquí en la cajita, ¿eh? Yo sé lo que hay, vosotros no sabéis lo que hay. Y si queréis calidad, si queréis calite, como lo que hay aquí, ya es ahí donde tenéis que meteros. Ya veréis. Vamos a abrirlo. Y vamos a ver qué hay. Vale. Vale, por aquí hay plástico de burbujas. Solo es una caja de plástico de burbujas. Que no, hombre, que no. Chan, 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 chan. Madre mía. Lo que se viene al canal. Lo que se viene al canal. Preciosas. Alguno ya sabrá lo que es. ¡Hala! Esta con flor y todo. Brutal. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¡Uh! Esta. Una joyita. ¡Eh! Bucefalandras. Comenzamos con la droga de las bucefalandras. Si queréis buces como estas, ya veis que macetones de buces al loro, que esto no se encuentra todos los días. Y menos aún en estas macetas tan grandes. Ya sabéis dónde tenéis que ir. A la tienda de nuestro patrocinador. ¡Peces! Vamos a abrirlas y lo vemos un poquito más de cerca. Madre mía. ¡Eh! Al loro las bucefalandracas que nos han llegado. Son una pasada. Vienen genial. Mirad, por aquí tenemos la purple. Es mirar qué tamaño tiene. O sea, para encontrar esto es que telita. Mirar esta. Mirar esta. Que parece una lechuga. La tella. Esta es brutal. Y vamos a sacar un montonazo de esquejes. ¡Eh! Y si no esta. Mirar qué animalada de anubia. Ya la veremos más de cerca y la veremos en los gambarios, que ya veréis cómo quedan. Esta es la sintang. Esta sería la melawi. Hojitas más gruesas. Ahora veremos todos los brillos que tiene el acuario. Y cuando vayan cogiendo ese colorcito pues eso, característico de estas bucefalandras, las veremos más, pues eso, en su máximo splendor. Mirar, es que es una pasada. Las plantas están brutal. Ahora las veremos. Y esta sería la cacerina. Así que nada, aquí las tenemos. Una pasada de plantas. ¡Eh! Algunos os quejáis de que... ¡Eh! Es que son caras, no sé qué, no sé cuántos. Buscar en internet, en tiendas, algo más barato que esto con tanta cantidad. Es imposible. O sea, la calidad se paga y la cantidad también. Y en este caso, calidad y cantidad van de la mano. Es que es una pasada. Vienen sanísimas, pero sanísimas, con flor algunas. Lo que quiere decir que son adultas que te cagas. Y mirar, mirar, mirar. Es una pasada. Ahora las veremos en el acuario. Mirar estas con dos flores y todo. De aquí podemos sacar 20 millones de esquejes para meter nuestros gambarietes y disfrutar de ellas al máximo. Son unas plantas aptas para todo tipo de acuariofilos, por así decirlo. Para todo tipo de casas, para todo tipo de acuarios. Son unas plantas que no requieren apenas mantenimiento. Única y exclusivamente que no tengan muchas algas para poder desarrollarse en su máximo esplendor. Y ya está. Básicamente es esto. Ahora, lo que hay que hacer con las bucefalandras. Sacarlas de las macetitas, quitar la fibra. Obviamente nunca metéis esa fibra en un gambario o en un acuario porque lleva mucha suciedad. Y nada, disfrutar de ellas en los acuarios. Enraizarlas en troncos o en piedras. Ya sabéis que son piedras que hay que enraizar en troncos o piedras. O sea, son plantas que hay que enraizar en troncos o piedras. Y nunca, nunca, nunca hay que enterrar su bulbo o raíces. ¿Por qué? Porque no es apto para ellas, ¿vale? Son plantas que no requieren ser... Al oro la cantidad de anubias que se sacan de una sola tarrina, ¿eh? En este caso, esta es la tella. Y mirad, la cantidad. Esto diréis, joder, macho. A mí me han vendido un esqueje así grande por 14 euros. ¿Eh? Ya sabéis dónde las tenéis que comprar. Bueno, voy a seguir sacando las macetitas y liberando la fibra de vidrio esta que tienen. Esto es muy sencillo. Cogeis, abrís un poquito la fibra de vidrio. Yo me lo enraigo aquí un barreñito con agua. Enjuado bien las raíces para eliminar todos los restos y ya está. Ahora la enraizaríamos a un tronco con un cachito esto de seda. Esto de poner puntos. Esto que se reabsorbe o no sé qué historias. Y nada, ahora las ataríamos en un tronco y las pondríamos cada una en un acuario, en un gambarite o donde queráis. Vamos a seguir. Bueno, ya hemos estado enraizando unas cuantas aquí. Hemos enraizado, ¿eh? ¿Tres? Sí, tres porque no teníamos más troncos, así que las he metido aquí, las he dejado flotando y esta tarde cuando venga ya las enraizan más troncos. Bueno, mirad, la verdad es que con una terrinita por cada una da para bastante, ¿vale? Y la verdad es que cuando ya se orienten hacia la luz y tal y vayan cogiendo los colores característicos de las anubias van a quedar genial y estupendas. Así que nada, lo vamos dejando ya por aquí. Como veis, plantacas bastante, bastante grandes. Deportes bastante grandes. Aquí tengo estas flotando y lo mismo. Y estas que las tengo aquí preparaditas para enraizar esta tarde. Ya les hemos limpiado un poquito las raíces para eliminar la fibra de vidrio y la verdad es que están preciosas. Ahora nada, ahora es esperar a que vayan tirando, a que vayan evolucionando, aunque ya sabéis, estas son plantas bastante, bastante lentas de crecimiento, que no requieren para nada parámetros delicados. Condiciones de iluminación valen cualquiera prácticamente, no requieren mucha iluminación. Parámetros exactamente igual, se adapta muy bien a casi todos los parámetros. Así que nada, planta recomendada para todo tipo de aficionados. Nada más, gente, como siempre digo, esto ya sabéis, muchísimas gracias de verdad a NovoPet y a Peces. Y nada más, como siempre digo, suscribiros al canal, darle like al vídeo, pasaros por nuestro Instagram oficial, Aquarius4K. Suscribiros, bla bla bla. Y esto ha sido todo por hoy. Adiós.